Dice, la vida a cierta manera, yo, yo, checa, pues esto apenas comienza, uh, uh, disfruto Lo que la vida me ofrezca, uh, uh, así que checa, traemos nueva merca, así que checa, traemos nueva merca Mucho gusto me presento, soy Canur MC, vengo representando Puebla City, este es mi CD Estoy con los huescos, puro material recio, en suñiga del otro lado gira lo del presupuesto Claro que tengo puesta la camiseta del equipo, soy demasiado aferrada como algunos me identifico No saquen aquí el perico, mejor muéstrame sus escritos, para competir, para ser el favorito Pueden escupir todo el veneno que guste, no me sorprende nada pues me resultaste pusier Le metimos corazón a cada track, los relatos que contamos son nuestra vida carnal Esto es urbano, es la calle hermano, con grafitis protestando, el mundo es un caos Esto es urbano, es la calle hermano, con grafitis protestando, el mundo es un caos Vive la vida a cierta manera, yo, yo, checa, pues esto apenas comienza Disfruto lo que la vida me ofrezca Así que checa, traemos nueva merca Así que checa, traemos nueva merca Ando bien prendido, fumando mate chido Con ropa bien tumbada, aquí lo que sobre ese estilo No me preguntes si, mi vida es tan rutinaria Todo lo que tengo se llama familia y ganas Jálale al gatillo compa, aquí la muerte no ronda Gente envidiosa en el mundo sobra Es la calle la que me ha enseñado en no confiar en nadie, pues a mi ya me fallaron No podrán detenerme, tengo el carácter que perdí desde hace tiempo Hoy me saludan, me tiran por atrás The fucking bitch, entre perras razas hay Hey loco, súbele al volumen, soy la mera crema como la espuma Subo, que enemigos hoy me sobran Lo que busco es lealtad, no el pinche beso de Judas Tu mala vibra incrementa el negocio Si hay pelea le entramos como no Tu mala vibra incrementa el negocio Si hay pelea le entramos como no Vive la vida a cierta manera Yo, yo, checa Pues esto apenas comienza Disfruto lo que la vida me ofrezca Así que checa, traemos nueva merca Así que checa, traemos nueva merca